Que había que terminar con las bocas, pero no con los boqueros, dije. ¿Qué significaba eso? Yo estudiaba ese tema. Uruguay a diferencia, o sea, porque hay gente que decía que no se podía terminar con las bocas porque vi lo mismo que Brasil, pero no, Estados Unidos. No, porque nosotros no somos, a diferencia de Brasil y de Estados Unidos, somos cuatro gatos locos. Acá en la época de la dictadura, en San José, con tres tiras, con tres tiras, con del S2, sabían toda la gente lo que vos comías, con quien te reunías, hasta lo que vos pensabas sabían, ¿viste? Entonces, era muy fácil saber, es muy fácil saber. El problema es que se establecen, ¿viste? Conexiones, hay vinculación entre el servicio de seguridad, entre la policía, la gente esa. Entonces, había que terminar eso, ¿por qué? Porque eso genera una nueva economía, un poder político, un poder económico y un poder social que determina que después la sociedad, el niño que está creciendo en ese ambiente, va a ver que es más rentable que estudiar, que trabajar, dedicarse a eso. O sea, crea un cambio en la sociedad. Y en un gobierno de izquierda eso no se podía tolerar. Pero tampoco se podía, por eso decía, no terminar con los boqueros, porque no se arreglaba la cosa llevando presa a la gente. Fíjate que nosotros somos unos países que tienen más gente presa con respecto a la población. Eso es insostenible económicamente para el Estado, pero lo más grave es insostenible socialmente. Porque esa gente es gente joven, esa gente son gente pobre, esa gente son gente que no tiene educación. Entonces vos estás llevando en un gobierno, gente, los más pobres lo estás llevando a la cárcel. Y la cárcel no te arregla nada, no soluciona nada. Ahora, eso significaba que vos dijeras, no, porque la otra vez te decía son pobres, toque el otro. Sí, son pobres, pero los estás llevando a la cárcel y no estás haciendo nada. Y entonces vos tenés que cortar. Eso, si lees a Antonio Gramsci, va a decir, en todo proceso hay un proceso de destrucción, pero hay un proceso simultáneo de construcción. Si vos llevas a la gente a la cárcel, estás destruyendo nada más. Podés romper la boca. Que no la vas a terminar así, porque como quedan las condiciones que generaron eso, entonces ahí hablé de ausencia del Estado, y te voy a explicar qué pasó ahí. Si ustedes ven lo que yo dije, y lo que apareció después, van a ver la correlación. Hablé de ausencia del Estado, que es lo mismo que pasó con este chiquilín. El Estado estuvo ausente para esa gente. Son pobres, pobres, tenían enfermedades. El sistema les daba así, el Estado les daba atención médica gratuita, que en otro país capaz que no lo tenés. Es muy importante eso. Es una cosa que nosotros tenemos de tradición. Pero no le dio solución concreta a los problemas medioambientales, que son los que muchas veces terminan la enfermedad, o terminan una mala evolución de la enfermedad. Entonces, ¿qué había que hacer? Destruir eso, pero construir. Entonces, donde estaba ese niño, esa gente con eso, bueno, Bení, ¿qué está pasando contigo? Vamos a solucionar, vamos a meter plata. Acá vamos a meter plata. Y vamos a exigir ahí, pero a poner, y otra cosa que propuse, que lo dije en la Comisión de Educación, que yo dije, yo soy universitario. Me recibí de médico, y después hice un posgrado, y yo tuve un tutor. Para hacer la mimoografía, siendo médico, y siendo una persona mayor de 20 años, ya tenía un tutor que me decía, no, no, esto pone esto, esto no, esto así, así. Después hice otro posgrado, tuve otro tutor. Y un niño que la madre no puede, porque está en condiciones sociales muy críticas. Incluso, como dice la canción de la violencia de la Catalina, cuando dice soy el disparo, como es, mi madre puta y mi padre está en la cárcel. Y esas son las condiciones que vas a esperar de ahí. Y no estoy discriminando, diciendo que yo soy liberal con respeto a eso. Esas son las condiciones sociales que denuncia la canción. Esa es verdad, es lo que vos ves en el barrio, que la gente de pequeño y burguesa no conoce, no conoce esa realidad. Estuvo bien para los otros, para los que tenían un sueldo, que me dejaron los sueldos, pero el que estaba al margen del sistema, fue muy difícil integrarse. Entonces, y por eso siguió creciendo la delincuencia, aún en un gobierno que había mayor consumo. Entonces, ahí cuando yo denunció eso, que había que cambiar, bueno, hubo gente que criticó, ahí tuve una conversación con Leal, que él me dice, no, el Estado disfuncional, digo, disfuncional o ausente, no está el Estado, efectivo, efectivo. Y ahí fue, y entonces yo decía, porque yo hablaba, y lo dije, creo que está en la cosa del espectador, ¿qué hay que hacer? Porque yo había estudiado el caso de Medellín. En Medellín, cuando, y ahí Leal me dice, vos, vos, porque él se vio que había leído, que había leído y todo, dice vos, que es la solución, no, no, digo, la solución final de Medellín no, este, yo quiero, lo que quiero es que, porque Medellín, ¿qué se hizo? Se hizo en los barrios más pobres, que lo que, y acá lo dije sin pensar, o sea, ¿dónde hay que invertir? ¿Hay que invertir allá contra el río? ¿Dónde está la gente más? El problema es que hay gente que no conoce, nunca cruzó la Valleja, para venir al centro. ¿Hay muchos políticos que no cruzó la Valleja, Walter? Muchos, como no conocen el barrio, entonces, La frontera, como se llama, Esa es frontera, claro, mucha gente, no solo políticos de arriba, sino la gente que habla de izquierda, de esto que el otro, que son revolucionarios, como, peor que el Che, pero, está, más grande que el Che, entonces, lo que hay que hacer, lo que hicieron, fíjate que le hicieron escuelas que, todo vidrio, vos decís, bueno, escuela de un barrio de esos vidrios, no tocó nadie, porque la gente empezó, porque esa escuela también tenía, a medida, mucha plata, para invertir, en que los niños estuvieran mejor, para que tuvieran maestros, más dedicados a ellos, como acá nosotros intentamos, con los maestros de apoyo, todo eso, este comunitario, pero con mucha más guita, con mucha más guita, tenés que invertir mucho más, hay que invertir mucha plata, y hacerlo bien, para que eso tenga resultados sociales, todo el mundo va a lograr, va a lograr efectivo, en todos no, porque en esa clase, en la clase alta, en la clase, hay gente que, que no se adapta al sistema, pero no como ahora, no puede ser un país, que teníamos tanta gente, en la cárcel, y tanta gente joven, es un desperdicio, es un crimen, y eso termina, para esa gente, en la boca, termina, en la muerte, en el consumo de drogas, en la pérdida de los sueños, de la gente, entonces ahí, había que cambiar, bueno, y de ahí sale, se acuerdan cuando salió, las siete zonas, que después yo bataleaba, yo fui a pedir una zona, para Ciudad del Plata, y no me dieron nada, porque dice, no, ya no está la plata, ah, le digo, mirá, yo levanté la perdiz, me dieron un palo, y todavía arriba, no me da nada, no me da la guita, Walter, ¿seguís el mundo político, del departamento, y del país? No, no, ¿desde alguna manera? ¿desde la noticia? No, no, nada, ¿preferís nada? No, no, porque estoy en otra, aprendiendo cosas, y tratando de adaptarme, entonces cuando ya llega, las once de la noche, ya no tengo sueño, ya no dan ganas.